Como Juan David Ramírez fue identificado el hombre que vandalizó un bus de transporte masivo en la ciudad en un acto de intolerancia el pasado 17 de febrero. El sujeto de 31 años también contaba con un historial amplio de criminalidad con una orden de captura por porte ilegal de armas y homicidio agravado, pues este tendría que ver con la muerte de un patrullero del Gaula en el año 2017 y había estado tres veces en establecimiento carcelario. Así lo informó el brigadier general de la policía Juan Carlos León Montes. Tenemos informada la opinión pública de la captura de Juan David Ramírez Vélez, sujeto de 31 años. Él tiene una orden de captura por concierto para delinquir con agravación punitiva de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Este sujeto está en curso de una investigación del año 2017 donde resultó muerto un patrullero del Gaula. Este caso se presentó en la jurisdicción del municipio de Yumbo. También es importante señalar que dentro de toda la investigación que se llevaba, nos resultan los videos de esa persona que le ocasionó los daños al sistema masivo mío el día 17 de febrero. Pero eso está en ese momento en investigación con la Fiscalía. El trabajo fue un trabajo conjunto, primero con la Administración Municipal, que nos ayudó con la parte de la recompensa, la Fiscalía, que viene con el trabajo directamente de investigación, y la Policía Metropolitana de Cali. Es un golpe contundente a un sujeto que pertenecía a la estructura delincuencial del pare, directamente encaminado con la empresa en Buenaventura. Entonces es un golpe que se da a este sujeto y seguimos con la investigación de la parte del sistema articulado mío. Las autoridades se cuestionan el hecho de que un hombre que tiene orden de captura desde el 2017 siga libre y vandalizando el transporte masivo de la ciudad, y que harán investigaciones para verificar quién dejó el hombre en libertad. Así lo expresó Carlos Soler, Secretario de Seguridad y Justicia de Cali. También es bueno llamar la atención y verificar lo que está sucediendo con sujetos de esta peligrosidad, inmiscuidos en tentativas de homicidio, en homicidios de personas, funcionarios públicos, de nuestra Policía Nacional desde el 2017, que hacen por fuera de la cárcel. Sería muy oportuno hacer una verificación de esto, porque el trabajo llega hasta la captura y ya queda en manos de las autoridades judiciales. Quien hace el control y de pronto le da el permiso para salir de la cárcel es los jueces controles de garantía o no se sabe a qué artilugio haya o engaño haya realizado este tipo. Este tipo es un peligro para la sociedad, es un peligro para la ciudad, y la manera tan campante como va por el mundo asesinando funcionarios públicos, como va por el mundo atacando el transporte masivo, es realmente una persona de alta peligrosidad que debe estar intramural y ojalá en una cárcel de máxima seguridad.